Son profesionales convertidos en soldados para enfrentar a un enemigo invisible, como es el caso del Dr. Bonifaz, quien es parte del equipo de vigilancia y control de infecciones del Hospital Quito Sur del IES. Nos encontramos en este momento, en nuestra unidad, atendiendo a todos los pacientes que presentan síntomas respiratorios. Esposa e hijos quedan en casa y al llegar al hospital, sus pacientes se convierten en su familia. Todo el personal de salud corre un riesgo, pero sabemos que ese es nuestro trabajo y estamos entregándonos a todos nuestros afiliados. Igual historia la enfrenta la doctora Rosado, quien pese a estar encargada de la medicación de los pacientes, hoy apoya para la producción de alcohol gel para este hospital. Las ganas de ayudar, especialmente en estas crisis que está pasando en el país, pese a cualquier riesgo. En las calles nos encontramos trabajando al subteniente de policía Guanocunga, y pese al riesgo de estar en contacto con toda la gente a la que realiza el control de movilidad, su convicción, dice, es más fuerte. Nosotros laboramos en este tipo de condiciones y ahí es cuando nosotros demostramos para qué hemos sido formados en la institución policial. Para el periodista el riesgo siempre está presente en todas las coberturas, pero como todo ser humano se trabaja enfrentando miedos y con la única misión de informar. Pienso mucho en mi familia y todo, pero a la larga queda la satisfacción de que estás aportando, de que estás sirviendo, de que estás haciendo las cosas de manera responsable. Estos son algunos de los soldados ciudadanos, armados de convicción y profesionalismo, para enfrentar una emergencia jamás imaginada. Gustavo Merino, TC Televisión.